No sé cuánto tiempo tenía que no le subía una reacción del manga de Haikyuu, pero finalmente estamos de vuelta. También el escenario está cambiando mucho en la parte de atrás. Ahorita tuve que acondicionar el cuarto aquí, estoy en Canarias ahora, porque me vine a España, a las Islas Canarias, a jugar la liga profesional de acá. Así que próximamente también les estaré compartiendo vlogs y demás cosas sobre cómo ha sido toda la estancia y cómo ustedes pueden ver la liga en caso de que quieran hacerlo. El club en el que estoy se llama Club de Volleyball San Roque. En el capítulo anterior vimos que Wakatoshi e Iwasumi se encontraron en California porque Wakatoshi iba a ir a visitar a su padre. E Iwasumi fue a hacer una pasantía con un entrenador que parecía ser muy famoso y de renombre. Y resulta que ahí ambos se encuentran y hacen pues un diálogo, el cual probablemente antes nunca habían hecho en su vida, que era a manera de amistad. Una amistad, rivalidad así bastante interesante, en donde compartieron críticas, observaciones y demás cosas que los ayudarían a crecer en el vóleybol. Y ahora sí, me da mucho gusto volver a decir esto. Buen día a todos los pequeños y antes, mi nombre es Mauro Isaac, soy jugador profesional de vóleybol y en este video vamos a reaccionar al capítulo 396 del manga Haikyuu titulado Hambre 2. Iniciamos el capítulo con el último punto que anotó Wakatoshi y sus ex compañeros lo están apoyando, mientras que los demás miembros de la generación de monstruos están súper concentrados en atacar y conseguir la victoria sin quedarse atrás. El marcador está 23-24 a favor de los Saddlers y pasa a un servicio Tatsuto, quien realiza un saque flotante con un salto y lo manda entre Inunaki y Hinata. Inunaki hace una recepción positiva y Hinata, pasando por detrás de él, se mezcla para atacar y entrar de sorpresa. Atsuto decide atacar con Sakuza desde la parte trasera, pero Wakatoshi consigue defender el balón. Y aunque está un poco desviado, Romero corre hasta alcanzarlo con un pie y lo devuelve al campo. Le grita a su equipo en portugués que lo atrapen y Sakuza piensa que, aunque no entiende portugués, sabe exactamente lo que su rival dijo. En este momento, todos los de la generación monstruosa piensan en que lo que él dijo es mantén el balón en juego o estás muerto. Yukai admira el enorme esfuerzo que Romero acaba de realizar, ya que es un jugador de calibre mundial desde hace años. Un jugador del que todos esperan una victoria y que jugadores como este pueden llegar a ser muy intimidantes. Hoshumi tiene en mente que por supuesto que conseguirá el balón, y corre y remata el balón desde lo lejos de la red en el que este se encuentra. Sakuza le grita a Hinata para que reciba el ataque, pero este no está esperando a que se lo diga. Él ya está en posición para recibir y vaya que lo hace de buena manera. Hotsumu distribuye el balón ahora hacia Bokuto por el lado izquierdo de la cancha y él está emocionadísimo por el partido. Sabe que todos los jugadores son muy buenos y ahora ataca con el pensamiento de que quiere derrotarlos a todos. Parece que en este momento a Bokuto le encanta el momento del partido en el que se encuentra. De verdad, creo que lo está disfrutando muchísimo. Bokuto remata y Romero alcanza a levantar el balón nuevamente. Y Kageyama hace un levantamiento para su opuesto zurdo. Este ataca y al mismo tiempo tiene un pensamiento fugaz que le dice que es más fuerte que los Jackals. Su ataque fue tan fuerte y contra el bloqueo que hasta asustó a Nise y Héctor a la distancia. Tanto Wakatoshi como Bokuto voltean a ver el balón y para su sorpresa, Atsumu se lanza para salvarlo. Y le grita a Hinata para que él sea quien coloque mientras este choca con un anuncio de la B League. Todos en este momento se preguntan para quién será que Hinata va a colocarlo. Mientras todos se preparan para atacar, Kageyama está pendiente por si llega a hacer una finta de segundo golpe. Hinata está por hacer su levantamiento para colocar y de repente ataca el balón con su mano izquierda y sorprende a todos. Daichi, Asaha y Suga no pueden creer lo que sus ojos están viendo. Yamaguchi también se encuentra súper emocionado desde la banca y Tsuki hasta se le ve molesto por ver esa jugada. También Kageyama aquí se ve un poco molesto pero también un tanto emocionado. Qué buena recuperación aquí. Romero le da con el pie. No manches. Josumi le pega, le valió madres. Este no les va a regalar el punto para nada a los Black Jackals. Otra defensa de Romero ahí, no manches. Y va Wakatoshi ahora al ataque. Toquen el bloqueo de Bokuto. Ah, Hinata va a colocar aquí ahora. Le pegó de segundo golpe y con la mano izquierda. El único jugador que yo he visto que hace esto en partidos internacionales siendo diestro o derecho normalmente es Mika Christensen, colocador de los Estados Unidos. Hubiera esperado esto tal vez de Atsumumiya pero de Hinata me sorprende bastante. Y lo bueno es que con esto ya el segundo set está en la bolsa de los Jackals. Kogane comienza a aplaudir la increíble acción que Hinata hizo y al mismo tiempo no lo puede creer. Josumi igual está sorprendido y Wakatoshi solo sonríe por la abominación del rival que tiene frente a él. Yamaguchi comienza a pensar en la habilidad necesaria para hacer que tu cuerpo haga lo que quieras. Y Lucio se comienza a reír pero no le sorprende porque él vio entrenar sus remates con el brazo izquierdo a Hinata. Es de esta manera que Hinata con este punto se lleva el tercer set a favor de los Jackals. Viene un pequeño flashback del entrenador Anavara con el profesor Washiko en el que el coach de Shiratorizawa dice que el sentimiento abrumador de hambre que se experimenta al tratar de superar la barrera de la estatura independientemente de si uno está consciente de ello o no o si se ejerce un impacto positivo o negativo esa hambre siempre está ahí. Y este flashback viene a través de los pensamientos del entrenador Anavara. Continúa las palabras del profesor Washiko sobre que para la gente pequeña como ellos se les regala esa hambre insaciable. Y vemos ahora a Hinata super feliz y divirtiéndose dentro de la cancha. Hay personas a las que no se les entregan cualidades físicas pero se les entrega esta hambre insaciable de triunfo. Esta frase me encantó. Estos paneles me encantaron. Seguido de esto Atsumu recuerda las palabras de su hermano de cuando jugaron. Le dijo que Hinata es de aquellos jugadores que ven el voleibol como si estuvieran comiendo. Y Atsumu tiene un claro y vivo recuerdo de esto. Vamos con Saiko en donde ella le pregunta que si es un juego a 5 sets mientras pide otra cerveza y la vendedora no puede creerlo. Akitero afirma la pregunta y le dice que un set más para los Jackals y serán victoriosos de este encuentro. Saiko comenta que cuando vio el primer partido a 5 sets del Karasuno pensó que seguramente sería cansado y difícil pero en la liga profesional este es el estándar de cada juego. El cuarto set está por iniciar y pasa a Atsumu al saque y se dice a sí mismo que lo elogien si anota. Y por otro lado que lo insulten si no anota porque no necesita un premio de consolación, aplausos o abucheos él pide que le den uno o el otro. Seguido de esto realiza un saque flotante con salto y consigue la anotación. Y seguido de esto concluye diciendo que al final de todo ya sean aplausos o abucheos de eso es de lo que él siempre quiere estar rodeado. Iniciamos el cuarto set con un Ace de Milla. Este está loco en la línea de servicio en este partido. Yamaguchi dice que parecía que ya estaban jugando a todo motor desde el inicio del juego pero con la jugada de Romero lograron encontrar un cambio de velocidad más. ¿Este partido durará uno o dos sets más? No lo tenemos claro. Pero lo que sí tenemos es que este festival de los monstruos está por terminar. Y bueno mis pequeños y antes con eso concluimos el video de hoy. Espero que les haya gustado la reacción. Si les gustó porfa regálenme un me gusta y si son nuevos en el canal los invito a caer en el botón de suscribirse porque ya estamos de vuelta con los videos sobre voleibol y del manga de Haikyuu. Próximamente estaré dando mi opinión también sobre la película de Haikyuu que estuvo muy buena. La verdad es que sí me gustó mucho cuando la vi. se me puso la piel chinita con solo acordarme de ciertas partes. Creo que se sacrificó un poco escenas o momentos del manga para darle más animación pero yo salí satisfecho. Salí satisfecho. Luego comentaré más a fondo todo este tema de la película ahorita. Por ahora solo es para comentarles que sí pienso hacer ese video. Así que espérenlo próximamente por aquí por el canal. Aquí les dejo mis redes sociales. Los invito a que me sigan en ellas. Y si tienen internet ahí nos estamos viendo próximamente. Les mando un abrazo y cuídense mucho. Adiós. 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 Gracias por ver el video.